Juan Gabriel en la final de mi nombre es Bich ¿Quieres bailar esta noche? A continuación, la fuerza interpretativa de Juan Gabriel Cuando empiezas conmigo es cuando te olvido Si valió la pena todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que ese amor que siento es porque lo has merecido Con decirte a mí que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado siento que soy viviendo Nada es como ayer Abrazame que el tiempo cansa y nunca vengo No es extraño en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy fuera amigo Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame, siempre abrázame Abrázame fuerte, muy fuerte amor mantente hacia mi lado Yo quiero responder de todo lo que he pensado Y nunca he sido partidario Y nunca he sido partidario A nadie le le dice decirte que yo soy partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando confíe y quería ir Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame que el tiempo es malo y muy fuera amigo Abrázame muy fuerte amor Abrázame muy fuerte amor Abrázame fuerte, muy fuerte amor Abrázame muy fuerte amor